Y vamos precisamente con nuestra primera nota de este espacio informativo, vamos a abrir apetito informativo, así es que mire le comparto que se les conoce, usted debe de entenderlo como drogas para borrar la memoria, sustancias usadas por delincuentes para cometer ilícitos como secuestros. Para conocer más sobre este tema, los responsables de esta plataforma de UNO TV hablaron con especialistas, uno de ellos es el doctor Ángel Prado García de los Centros de Integración Juvenil. Él dijo que son sustancias fáciles de obtener este tipo de drogas, además son activas a dosis bajas, son de acción rápida y de corta duración para evitar sospechas. Además producen síntomas confusos, en ocasiones son de fácil administración, así siempre son sustancias que se diluyen con otras sustancias. José Ángel Prado, director operativo de los Centros de Integración Juvenil, indicó que en la actualidad las sustancias son diluidas en cualquier tipo de bebida, con lo que se inicia el consumo de sustancias tóxicas. Pero, ¿qué sucede? No te acuerdas, no sabes ni qué pasó muchas veces cuando se consumen este tipo de drogas, eso es lo que sucede. Bueno, pues estas drogas las utilizan con frecuencia y se les conoce así de manera genérica como drogas de clubes. El director de asistencia pediátrica integral, Gerardo Pérez López, dijo que entre las drogas más usuales o más que se usan en este tipo de lugares son benzo, benzodiazepaína, ácido, gamma-hidroxibutírico y también la ketamina y finalmente la escopolomin. Esas son las drogas que se utilizan precisamente en la actualidad para buscar más mercado por parte de los grupos delincuenciales.